www.feyyaz.com ¡José! ¡Eh, Teja! Chicos, quiero nombres. El Champi. ¿Eso qué? De la víctima. ¡Cógela! ¡Qué burro! ¡Qué amor que tienes! Saluda la cámara. ¡Hombre! Hola, soy Klaus. Hola, ¿qué tal? ¡Castro! ¡Oh, Castro! ¡Dile hola a la cámara! ¿Qué tal? ¿Frankie? Saluda la cámara. ¡Di tu nombre! Saluda la cámara. ¡Holín! Me llamo Javi González y hoy es mi cumpleaños. Basaham para los amigos. ¡Puedes seguir llamándome Javi! ¡Cumpleaños feliz! ¿No? ¡Sí! ¡Barrillas! Si yo tengo que irme también. ¡Va, subemos a la cámara a todos! ¡Dile holi! ¡Holi, holi! ¡Sí! 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 Me juntaba aquí, ahí detrás. Disculpa. Está grabado. ¡Yup! Pero te he matado como quería. ¡Ay, que no paso! No, que lo tenía de cara. Pío el camino rápido. Tenía de cara. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!